¿Os gustaría conseguir que una de vuestras fotografías pareciera una acuarela en lugar de una foto? Sí, pues seguid conmigo en este tutorial de FotógrafoDigital.com porque os voy a enseñar cómo. Vamos a partir de la imagen original, sin ninguna otra capa. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a Imagen, Modo y escoger 8 bits por canal porque luego lo necesitaremos para algunos filtros que no funcionan con 16 bits. Voy también a reducir el tamaño de esta imagen para que sea más pequeña y que así tarde menos el procesado de alguna de las técnicas que vamos a aplicar que llevan bastante tiempo de procesado. Ya está, a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Voy a copiar la capa del fondo con Control-J. Tengo una nueva capa. A esta capa la voy a llamar. Desenfoque. Y voy a hacer alguna cosa con ella. Concretamente me voy a venir a Filtro, Desenfocar, Desenfoque suavizado. Al aplicar este, fijaros cómo cambia todo esto del bosque. Parece ya una ilustración a color, una pintura. Le voy a poner para el tamaño que tiene esta imagen unos parámetros de 10 y 20 en radio y en umbral respectivamente. Y ojo, la calidad la voy a poner alta. Voy a darle a OK y esperamos a que el ordenador lo procese. Ya está, ya lo tenemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esta capa. Control-J nuevamente encima de esta capa de desenfoque y tenemos una capa copiada que también le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar Pinceladas. Ahora veréis por qué. Pues bien, estando en esta capa de Pinceladas, lo primero que voy a hacer es cambiar el modo de fusión. Lo voy a pasar de normal a sobreexponer color. Queda así, muy exagerado. Y ahora lo voy a invertir. Control-I, Control-I y desaparece, se me queda en blanco. Bueno, pues es el momento de ir y coger el pincel y escoger un pincel seco, lo que Photoshop llama pinceles secos. Yo voy a coger este que está aquí abajo, ya está. Le voy a dar un cierto tamaño, que me viene bien para pintar, pues como así. Y le voy a poner una opacidad muy reducida, como el del 10%. Y ahora voy a empezar a pintar asegurándome de que tengo la pintura negra seleccionada. Y ya veréis, al hacerlo, empieza a salir la imagen que está debajo, pero como estoy pintando muy poco a poco, es decir, como estoy pintando solamente con una opacidad del 10%, las capas de pintura se van superponiendo como si se tratara de las aguadas de una acuarela. Eso es lo que hace que el efecto sea tan realista, que parezca verdaderamente una pintura. Bueno, a partir de aquí tendríamos que trabajar hasta dejarlo con un aspecto que nos guste. Siempre va a ser cuestión de probar. Cuando ya tenemos esto hecho, es el momento de poner encima de todo este bloque una capa de ajuste, concretamente de niveles. ¿Para qué? Bueno, pues porque estas imágenes pueden quedar un poco desvaídas y con los niveles me vengo al cuadro de propiedades aquí debajo y puedo llevar este triangulito hacia la derecha hasta donde empiezan los tonos para conseguir un poco más de intensidad si es que me gusta. O si prefiero tenerlo en colores más pastel, lo dejo ahí. Bueno, yo lo voy a meter un poquito y ya está. Ya lo tenemos hecho. Es el momento de copiar nuevamente la capa del fondo. Me vengo a la original, a la de más abajo del todo, y hago CTRL-J y ya la tengo copiada. Y me la voy a llevar encima de todo el bloque. Voy a cambiarle el nombre a esta capa y le voy a llamar trazos lápiz. Y vamos a hacer que efectivamente esto parezcan trazos de lápiz. Lo primero que voy a hacer es irme a filtro, galería de filtros, y voy a cerrar esto y voy a irme a estilizar. Y en estilizar voy a coger la única opción disponible, que es bordes resplandecientes. Le voy a poner una anchura del borde de 1 y luego 15 y 15 en los otros dos parámetros. Vuelvo a deciros que esto se puede cambiar. Doy OK y ahora vamos a seguir transformando esta capa. Lo primero que voy a hacer es invertirla. CTRL-I me queda invertida, pero tiene colores. Parece efectivamente un dibujillo a lápiz, pero tiene colores. Para quitar los colores voy a desaturar con CTRL-U. Ya está. Ahora está todo en blanco y negro. Y ahora vamos a seguir trabajando en ella. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner el modo de fusión en vez de normal en multiplicar. Ya está. Ahora se ve la capa de debajo y encima los trazos que acabamos de hacer. Sin embargo, hay trazos que son excesivamente oscuros. Desvirtúan un poco el sentido de la acuarela. Así que voy a poner una máscara de capa. Vengo aquí, hago clic, ya tengo una máscara de capa en blanco. Voy a venir nuevamente a coger la herramienta pincel, esta, pero voy a cambiar el pincel. Ahora voy a usar un pincel suave, redondo, no un pincel seco. Voy a ajustar el tamaño, hacerlo pequeñito. Y con ello pequeñito, pues voy a llevar la opacidad mucho más arriba. La voy a poner, por ejemplo, en torno al 75%, más o menos. Y así voy a ir pasando por encima de los trazos que no me gustan, los que me parece que desvirtúan la imagen. Muy bien, y ahora ya estamos prácticamente terminando. Solamente nos falta un paso, que consiste en añadir una nueva capa. La voy a poner por encima de todo y voy a darle la textura al papel. Hasta ahora, vamos a verlo al 100%, tenemos ya esto con un aspecto bastante convincente. Esto parece una pintura de acuarela, pero el papel de acuarela es rugoso. Así que voy a añadir una nueva capa. Vengo aquí, hago clic, ya tengo la nueva capa. Voy a rellenar esa nueva capa en edición, rellenar, con un contenido de gris al 50%. Le doy OK. Ya está. Y ahora también voy a cambiar el modo de fusión de normal a luz suave. No se ve, ahora ya no se ve nada, pero se verá inmediatamente el filtro que le voy a aplicar. Me vengo a filtro, le voy a poner convertir para filtros inteligentes, porque así si no me gustan los parámetros los puedo cambiar sin ningún problema. Y ahora vengo a filtro, voy a escoger de nuevo galería de filtros, pero ahora en lugar de tener estilizar, vamos a tener el de textura. Y dentro de textura, el de texturizar. Hay varias opciones, yo cojo la de arenisca, que es la que mejor nos serviría para la acuarela, le pongo una escala de 200, un relieve de 6 para que se vea mejor en el vídeo, vosotros lo podéis adaptar. Y ahora fijaros, hemos pasado de esto a esto, es decir, ahora parece que se ve la textura del papel. La podéis ajustar como queráis, incluso su opacidad. Y finalmente ya tendríamos nuestra acuarela. En poco tiempo, con bastantes pasos, hemos pasado de aquí a aquí y teníamos una fotografía y ahora ya tenemos una acuarela bastante convincente. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si no queréis perderos ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico, pulsad en el botón que sale aquí arriba a la derecha para suscribiros a nuestro canal.